¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Maura, ya me conocen. Les doy la bienvenida a este nuevo video. Emocionada amigos, emocionada de mostrarles pues más de 20 suculentas que compré. De verdad que está, pero wow, emocionante amigos. Pero antes los invito, si son nuevos por aquí, a suscribirse aquí en el botoncito rojo. Que yo les comparto mis cuidados, cuando me compro nuevas suculentas. Todo sobre el jardín, limpiando, organizando. Sí que me he demorado hacer videos amigos, disculpen. Pero ya me voy a poner las pilas. Siempre digo eso amigos, pero bueno. No sé, hay cositas que pues siempre me atrasan un poquito. Pero ahí estoy amigos, ahí estoy a la semana. Al menos tenemos un video aquí por YouTube. Y si no me siguen por Instagram y por Facebook, ahí sí estoy colgando diario, diario amigos. Fotos, mis historias, lo que pasa en mi jardín. Pues este, acontecimientos que de repente pues de imprevisto salen. Así que comencemos con este video amigos, antes que se haga más largo la introducción. Ahora sí, comencemos. ¡Wow! Estoy emocionada amigos. Aquí, miren, acá tenemos nuestro sustrato ya preparado. Si todavía no saben cómo preparo amigos, acá arribita les voy a dejar en las tarjetitas como yo preparo mi sustrato para suculentas. Acá también he traído algunas macetitas amigos. Estoy... Esto van a ser por mientras amigos, hasta que se adapte la plantita. Porque amigos, estoy escasa de macetas. No sé si alguien de ustedes me quiera donar macetas. Mentira amigos, es una broma misma. Las macetas recién llegan el viernes o el sábado. Así que aquí estarán por mientras, hasta que se puedan este, ¿cómo se llama? Adaptar. Ya, eso sí, si son de plástico hay que controlar el riego. Tengo esta que ya me quedó nada más de arcilla chiquita. Pero, este... Acá no están todas las suculentas. Las otras ya las he trasplantado. Estas son las que me han quedado y otras más que voy a traer, que les voy a trasplantar aquí. Tengo esta también, miren. Miren cómo está deshidratada. ¿Puedan verla? Porque yo les dije, yo les, los que me enviaron, pues les dije que, que me la enviaron a raíz desnuda. Prefiero, porque si no, se me vayan a podrir o algo así, ¿no? Esa, esta la de acá es una dactilifera. Esta es una dactilifera. ¿Ya? Esa, hay otra que, espérenme, me voy a traer, es que... Sus ojos son un poquito más onduladas. ¿Ven? Ya, esas también dos me faltan. Ya, las otras las he trasplantado. Así que, amigos, vamos manos a la obra. Voy a traer periódico porque siempre hago un cochinero aquí, amigos. Trasplantar estas, miren. Todas estas son caranguladas. Ahora, amigos, ustedes me van a decir, Maura, ¿por qué es? ¿Cómo se forman las carangulas? ¿O ya vienen así? ¿O cómo es, no? ¿Qué es? Miren, por ejemplo, esta es una Sofía. Esta sí tiene su nombre, es una Sofía. Pero si ustedes se van a dar cuenta, en las demás solo tiene un código. Ahora, ¿por qué? Porque todas son, en sí, las que están allá son híbridas de gibifloras caranguladas. Pues las carangulas pueden salir en toda la hoja o puede salir en una, en un este, pues este, solo un puntito, ¿no? La carangula. Esto se debe, pues este, que es una mutación. Es una mutación o verrugas, también las llaman, que salen en el epidermis de la hoja. O sea, en la parte de aquí. Ya, en la parte de aquí salen las carangulas. Como les dije y les recalco, pueden salir en toda la hoja o solo una partecita o más o menos. Hay diferentes formas de las carangulas. Esto es gracias a la, este, pues a la iluminación, a lo que también es el híbrido y al sol. Ahora, si esta planta la tenemos, este, como se llama, en un lugar que en semisombra, pues obviamente que no van a poder desarrollar sus carangulas. Eso necesitan sí o sí una iluminación directa, sol, para que tomen esos colores hermosos y para que puedan formar bien sus carangulas. Ahora, Como ustedes pueden ver, aquí todavía no hay, no hay, este, como se llama, carangulas. Porque estas recién van a aparecer cuando ya, este, entran en madurez. Ya cuando la planta está más o menos medianita, más o menos de este tamaño, ya les va a salir sus primeras carangulas. Es por eso que yo he comprado así, amigos, porque yo quiero ver, de verdad, ese proceso de la aparición de las primeras carangulas de mis hijitas recién que he comprado. Y de verdad, acá les voy a estar poniendo la foto ya cuando la planta es adulta. Por ejemplo, de esta les voy a poner por aquí la foto cuando la esté trasplantando a cada una. Miren, esta la voy a poner acá. Vamos a llenar mi sustrato. Ahí. Y vamos a poner acá así. Y luego yo la relleno por los costados aquí, miren. Esto de verdad, estas herramientas de mis amigos de raza colores, de verdad que me ha ayudado mucho. Gracias, amiguita, de verdad. Me ha ayudado mucho. Ustedes los pueden encontrar por Facebook, por Instagram, así como raza colores. Y ellos todavía, creo que todavía tienen en stock este, su kit de herramientas. Y ahí está. Miren, amigos. Hacemos un poquito de presión nada más. Y listo. Y ya quedó. Ahora está aquí. Ahora vamos a poner a esta. Miren, como esto les digo, no tiene nombre. Como les digo, son híbridas de gibifloras. Todas son así. Ya la caráncola va a depender, pues, de la formación, miren. Este es el código. Y acá les voy a dejar la foto de la madre. Y esta es la bebé, pues, ¿no? Las que nos venden son los hijuelos. El, bueno, el chico que me vendió, me dijo que ellos lo tenían en malla sombra. Entonces, él me dijo que normal se puede aclimatar al sol directo. Porque yo, que me conocen, ya saben que yo tengo mis suculentas arriba, amigos. No tengo, no uso malla sombra, nada. Pero sí, eso sí, pues, este, ¿cómo se llama? Este, en un lado, le llega el sol hasta las dos, una y media, dos. Y en el otro lado, pues, sí les da el sol de todo el día, ¿no? Entonces, este, primero las voy a aclimatar acá abajo. Ya algunas, las que he trasplantado, van a ver la mejora. Este, cómo las, porque ustedes pueden ver acá las hojitas que están todas, pues, han hecho aguadas, todas de caídas. Pero, con el, con el trasplante y un buen riego, pues, ya este, se recuperan. Y van a ver, cómo de verdad recuperan sus hojitas. Y se van adaptando a su nueva casita, ¿no? Ya que estas plantas vienen de provincia, amigos, pues, hay que adaptarlas poco a poco, ¿no? No es que, de porrazo, pues, este, van a crecer, y, se van a, este, pues, este, poner hermosas. Si no, con el transcurso de los días, ya, la plantita se va adaptando. Miren, ahí está. Igualmente, como esta, miren esta belleza. Ay, Dios mío. Miren. Parece que acá, pues, ya la ha querido, creo que salir, o no sé, una mal deformación, de repente. Y esta, tiene esta acá, este subcódigo. Acá les voy a poner la fotito, de la mamá de esta. Y miren, esta zanita, tiene buena raíz. Entonces, la vamos a poner, a, ¿qué creo que la voy a poner? Miren. Por mientras, solo que ya he pedido mis macetitos, amigos, pero, todavía no, no, no me llega. Demora un poco. Pero, espero que ya me llegue el viernes, o el sábado, porque sí, también tengo varios mis echeveries, que trasplantarlos, amigos, estoy, pero ya, pidiendo a gritos, maceta. Ahí se me cayó. Y así, amigos, pues de las caránculas, eso es todo lo que yo les puedo hablar. Eso sí, tienen que recibir, como les dije, iluminación, bastante iluminación. También tienen que recibir, pues, el sol. Ya les dije que gracias al sol, ellas pueden formar, esas caránculas hermosas, bellas. Y listo, ya está acá. Vamos. Hacemos un poco de presión, y listo. Miren, ya está. Ahora sí, voy a poner su código, pero no me voy a olvidar. Y ahí está. Luego, ya más tarde, las voy a arreglar. Pasamos a esta. Ahí se atoró, creo. Miren, esto viene con, puede ser un hijito más, viene. Pero voy a sacarle esta hoja, porque ya sí, está bien sequita. Esta también la voy a sacar, y esta. No son hojas ya basales, que pues no. Miren, si no sé si ven, pero ahí tiene ya, raíces, que le van saliendo. Así que la voy a trasplantar. Aquí creo que la voy a poner. Sí, acá la voy a poner. Y amigos, pues cuéntenme aquí, en los comentarios, si ustedes ya tienen sus, sus, este, cómo se llama, sus suculentas carancoladas, cómo la cuidan, si les va bien, o tienen algún problema, con las carancoladas. Eso sí, amigos, también les quiero contar, que hay muchos ejemplares de estos, que, pues no, no dan muchos hijos. Entonces, este, y para reproducir en hoja, también, es un poco, pues lento, ¿no? y si se da de, por ejemplo, de 10 hojas, pues se darán una o dos, hasta tres, que le pueden dar. Pero, mayormente, esta, pues para obtener hijuelos, o sea, reproducciones de estas, lo que hacen, es decapitar a la, a la planta madre, y de la planta madre, pues le dejan una o dos hojitas, así como les hice en el video anterior, que rescatamos el, la pachiveria, así, le dejan una hojita, para que haga fotosíntesis, y de ese, y de ese nudo, y de ese corte, digo, de ese corte, pues pueden salir dos brotes, y ya tienen, ¿no? dos, este, dos hijuelos, y esos son los que ellos venden, por eso, en la gran mayoría, pues de estas, son decapitadas, las madres decapitadas, bueno, cortadas, creo que decapitar, es una palabra muy fuerte, ¿no? Pues la cortan, ¿no? La cortan, para, este, que produzca hijos, y pues ya, este, solo la enraizan a la mamá, y la vuelven, pues este, ¿no? A enraizar, y que vuelva a crecer, y listo, ahí está amigos, esta, y ahí le ponemos su, código, ahora nos falta esta golden, esta golden, y nos faltaría, esta, y esas dos, las de atrás, me voy a sacar, esta hojita, porque estas hojitas, ya no, también tiene un hijito, acá abajo, me voy a sacar, esta hojita, y ahí está, y ahí la voy a trasplantar, acá la voy a, y amigos, ese es por eso, que, también el costo, de las carancoladas, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil, de desarrollarse, de dar hijos, como las, este, chavarias normales, ¿no? Como la topsy, la cupido, por ejemplo, las, las, este, las suculentas variegadas, las variegadas, por ejemplo, si se reproduce de hoja, se puede perder la variegación, por eso que algunas la decapitan, voy a sacarle esta hojita, por eso que en las variegadas, también, mayormente la decapitan, la decapitan, para, como se llama, este, obtener también, hijuelos, y poder, este, venderla, o reproducirla, ¿no? Y eso, también he notado, que, hay otra cosa, que también les quería decir, no me acuerdo, ah, que, por ejemplo, en los hijuelos, cuando la variegación da hijuelos, a veces, el patrón es muy diferente, ¿ya? y cuando da por hijuelos, pero, como les digo, la, este, en la variegación, a veces, este, puede perder, cuando es reproducción por hoja, pero cuando la, la cortan, y le salen los nuevos brotes, ahí se mantiene la variegación, ¿ya? es por eso que también la variegación, las suculentas variegadas, cuestan caras, amigas, y hay, pero, wow, hay carísimas, 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 no sé si ustedes, en sus países, pues, este, les costará, caro, pero aquí en Perú, sí, algunas están caritas, amigos, algunas variegadas, están caritas, y caránculas también ya, grandecitas, o sea, ya que estén formadas las caránculas, sí cuestan, algo más o menos carito, por lo menos de 100 soles para arriba, de 150, así, y listo, ya está, ahora le ponemos su número, y listo, me faltaría estas dos nada más, y ya está, ustedes saben que está toda, chimoltrufia, pero ahorita les voy a traer las otras, que ya hace dos días, las trasplanté, y para que vean, este, cómo se recuperan, se recuperan, amigos, así que no tengan miedo en pedir, este, sus volantes a raíz desnuda, eh, cosas que ustedes pueden ver la raíz, y también pues, este, cuando ya se les da el riego, eh, se van recuperando, se van a ir recuperando, voy a traer a ver si me falta alguna, que otra por allá, voy a ir a preparar un poquito más de sustrato, amigos, porque me faltaban, me faltaban, miren, esta, es una, no sé si la pueden ver bien, pero esta es la, este es este, una Echeveria, Novo Galiciana, miren, y esta, me estaba olvidando también, y estas otras, miren, también creo que son unas lactiliferas, pero son más chicas, estas creo que son las que voy a poner, pues, en venta, esta es otra, pero, esta es otra lactilifera, pero, si se dan cuenta, la forma de las hojas es muy diferente, ya, miren lo que hace Mayla, ¿qué haces? Mayla, miren lo que estaba haciendo, amigos, ahí se va, amigos, aquí están todas las que he comprado, primero le estoy haciendo la toma de ellas, porque, amigos, no salgo con todas mis plantitas, miren, por ejemplo, estas son unas de las que ya yo he trasplantado, hace dos días, y como pueden ver, ya se levantan las hojitas, ya están más urgentes, claro, esas hojas últimas basales, pues, se van a salir solitas, acá también, miren, tenemos esta, acá tenemos esta, la alta, mira, y por acá hay otra alta, mira, ahí acá está, esta es otra alta, mira, se están recién hidratando, amiguitas, así que poco a poco, esta es la otra, este, nuevo galiciana, esta es la nuevo galiciana, ya, amigos, y ahí, miren, esta también la trasplanté, todas las que están por acá, las trasplanté, cuando recibió hace dos días, y esta fue, bueno, ahorita que les he grabado, miren, miren esta hermosura, amigos, miren esta belleza, y imagínense, cuando les salgan sus caránculas, amigos, miren, de esta, por ejemplo, les voy a dejar acá la fotito, de la madre, de la mamá, y esta es la hija, pues, ay, de verdad, qué emocionada me siento, amigos, con ver ya que cada una de mis, este, las caranculadas, salgan las hojitas, claro que estas, miren, por ejemplo, esta, es la dactilifera, la que les dije, la dactilifera, miren como, son hojas grandes, así, y en los bordes, se le hace así rojito, miren, ya están más urgentes, sus hojitas, estas, pues, son normales, que son las hojas basales, y miren, ya están más, más urgentes, acá al fondo, también tengo esta, que, a ver, a ver, miren, esta también, pero esta, como pueden ver, no tiene, nombre, ya les dije, que son híbridas, de gibiflora, caranculadas, amigos, ya me acomodé, porque cuando les estaba hablando, sobre las, las plantitas, este, justo estaba pasando el basurero, amigos, y por eso lo corté, así que, les estaba diciendo, pues, que hay algunas, que por ejemplo, las dactiliferas, por ejemplo, esta, la Altamira E, la Novo Galiciana, esas no son caranculadas, más o menos, las de aquí para acá, estas son caranculadas, yo les voy a estar haciendo un video, cuando ya vean, sus primeras caránculas, amigos, voy a estar súper emocionada, pero cualquier acontecimiento, amigos, siempre en mi Facebook, y en mi Instagram, yo les estoy colgando historias, o fotitos, de algunas de mis suculentas, que van progresando, amigos, también, pues, si tengo un percance, se me, pues, hubo sobre mi Aster Glow, y mi Rullonix, Maccabiana, que se me pudieron, solo salvé a la Aster Glow, a la Rullonix, no pude, amigos, no pude, pero me compré otra, así que, por mis historias de Instagram, les estoy contando, de Facebook también, así que, amigos, espero que de verdad, les haya gustado mucho, este video, son más de, pues, creo que sin mentirles, llego a 40 suculentes, que compré, 40 o 50, exagerando, de verdad, que me emocioné mucho, amigos, no sé si a ustedes les pasa, cuando ven una suculenta, pues, caranculada, o una suculenta, que les gusta, ¿no? Así no sea caranculada, así sea chiquita, bonita, pues, que les guste, pues, ya se emocionan, amigos, y eso me pasó a mí, me emocioné mucho, mi esposo también, se emocionó mucho, porque él también, él también me ayudó a comprar, así que, pero bueno, amigos, así que, cualquier cosita, ya los voy a estar actualizando, en los comentarios, me dicen si quieren, este, ver cuando yo, este, los como de arriba, los como de, como haciendo, ¿no? una limpia de esa organización, y llevando mis suculentas nuevas arriba, porque si tengo que hacer espacio, amigos, estoy ahí craneando, craneando, porque, eh, tengo que llevarla así o así arriba, porque si no, acá abajo se van a etiolar, y van a perder, eh, no van a tomar esos colores hermosos, que tienen estas suculentas, de verdad que son, pero bellísimas, amigos, ya les he puesto la foto de las mamás, y wow, de verdad que te enamoras, amigos, así que, si quieren un video de eso, como limpio, organizo, y llevo mis nuevas suculentas, aquí abajito, me lo puedes decir, y yo lo hago el video, amigos, eh, si no lo quieren, pues, ya por Instagram, ya les estaré este, contando como lo voy a arreglar, así que, bueno amigos, me despido, muchas gracias, por siempre apoyarme, amigos, de verdad que los quiero mucho, gracias por estar ahí, estamos subiendo poco a poquito, pero estamos en un momento, una linda comunidad, amigos, ya somos más peruanos, somos más peruanos, que me ven aquí, de provincia, de como, de Chiclayo, de Arequipa, de Puno, me ven también de Trujillo, de Ica, de verdad que estoy, de verdad, gracias, gracias a todos los que, peruanos que me están apoyando, y también peruanas que están fuera, de, como se llama, viviendo en otro país, también me ven, muchas gracias, de verdad, saludos a todos, a todos, de verdad amiguitos, muchas gracias, así que, nos vemos para un próximo video, chao amigos, chao amigos, gracias,